Nosotros no podamos preocuparnos de nada. Pero déjame hacerle una pregunta a usted, hermano. ¿Usted cree que usted se sentiría de la misma manera si usted se ganara la lotería? ¿Usted cree que vendría a la iglesia de la misma manera que viene si usted tuviera una cuenta bancaria con montones de ceros de adelante? ¿Sabe por qué no? Porque nosotros no servimos para eso. A mí me dijo alguna vez un hombre que yo estaba equivocado cuando yo le dije, que yo nací pobre porque si yo fuera rico yo no le sirviera al Señor. Me dijo, usted está equivocado, hermano. El Señor sabe perfectamente cómo yo manejo el dinero. Si a la vez me diera millones de dólares, yo le aseguro que un año me quedo pobre. Pero no sé cómo usarlo. Nunca lo he tenido. O sea, si lo tengo, me voy a volver loco y me lo voy a acabar. Por eso no nos da un montón. Nos da solamente para que podamos sobrevivir. Para que nosotros como hombres y mujeres de Dios tengamos que prevalecer en Él. Tengamos que estar pendientes de Él para que Él pueda darnos a nosotros. Y Él poder llevar toda la gloria. Amén. 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 Amén.